Putin y Poroshenko se ven las caras hoy en Minsk, pero no para hablar de paz. Al menos no se espera que esta cumbre sobre la unión aduanera sirva para apaciguar la creciente tensión en el este de Ucrania. Pese a que Kiev asegura tener pruebas de la implicación directa de Moscú en el conflicto, la capital bielorrusa no es el mejor escenario para unas conversaciones de las que incluso la delegación europea no espera gran cosa. Esta cita en Minsk debería poner las bases para un diálogo sobre la situación en Donbass, pero nadie espera que sea fácil, especialmente tras la nueva escalada de la violencia en el conflicto que vive el este del país.